A ver, también haciendo el 14, raíso notable, pero luego termina perdiendo con Alan Rodríguez. Guzmán Rodríguez, Alan Rodríguez. La sociedad entre los Rodríguez por ahí. Palón que domina Alberti. El pelotazo que viene por la derecha para el pique y la corrida de Viega. Viene Rodrigo, se vuelca de la punta al medio, con el bagoyene a la marca. Insiste Viega, Viega que saca el centro que viene para López, cabezazo, gol, machado. Gol de Boston River, Machado, pudo ser de López, pero Machado cabeció, saludó muy bien la bandera y la mandó al fondo del arco. Gol del número 22, gol de Machado. El hombre que arrancó como titular, Viega se la puso casi que literalmente en la cabeza, gana Boston River. 2 a 1 frente al Albion. Cabezazo ahí adentro del 22. Sí, tal cual. El primero fue de pelota quieta. Este con balón en movimiento, pero casi que son jugadas gemelas o por lo menos con muchos puntos de contacto. Fijate cómo Machado se termina metiendo entre los agueros, entre los defensores. Gana la posición después de un muy buen pase que llega desde la derecha. Y el arquero prácticamente que queda sin reacción ante el buen cabezazo del 22, que no tenía tanta dirección, sin buena potencia, para darle la chance a Boston River otra vez en el arranque del complemento de ponerse arriba. Segundo gol para Machado en el torneo que ya le habían marcado en la cuarta fecha a Cerro Largo. Es el primero que recibe Eiraldi en el arco de Albion, el gol número 15.